...lo sufre violencia y solo los violentos lo rebatan. Santo es el Señor, ¿dónde están los músicos? Con ansiedad, tío, que esta noche vamos a adorar al Señor en esta hora, aleluya. Poderoso, 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 poderoso. Prepárate, Goliat, que vene como David. Prepárate, Goliat, que vene como David. Con la onda en la mano, y la piedra en el Madrid. Con la onda en la mano, con la onda en la mano. Con la onda en la mano, y la piedra en el Madrid. Con la onda en la mano, con la onda en la mano. Con la onda en la mano, y la piedra en el Madrid. Con la onda en la mano, y la piedra en el Madrid. Con la onda en la mano. Con la onda en la mano Ay, ay, ay Con la onda en la mano En la piedra en el Madrid La onda en la mano Con la onda en la mano Prepárate, Jolía Que vine como David Prepárate, Jolía Que vine como David David vino con la onda Y yo vine con la espada David vino con la onda Para mostrarle la cabeza La bolía Para mostrarle la cabeza Ay, ay, ay Para mostrarle la cabeza A bolía Para mostrarle la cabeza Para mostrarle la cabeza ¿Dónde está la gente de guerra en esta noche? Para mostrarle la cabeza A bolía Para mostrarle la cabeza A bolía Yo soy una guerrera Con una identidad Yo soy una guerrera Con una identidad Yo soy una guerrera Con una identidad, porque yo vine a hacer guerra Con mi santidad, porque yo vine a hacer guerra Ay, ay, porque yo vine a hacer guerra Y en el nombre de Jesús, yo la voy a ganar Y en el nombre de Jesús, yo la voy a ganar Y con mi santidad, y con mi santidad Y esa vez está guapa, y me mandó a matar Y esa vez está guapa, y me mandó a matar Porque le eliminé los profetas de Val Porque le eliminé los profetas de Val Y escuchas esta vez, te metiste en un lío Escuchas esta vez, te metiste en un lío Me mandaste a descargar, todavía sigo viva Me mandaste a matar, ay, ay, ay Me mandaste a despejar, todavía sigo viva Todavía sigo, todavía sigo, todavía sigo Todavía sigo viva Todavía sigo viva Todavía sigo viva Yo quisiera que sucediera aquí Yo quisiera que Ay, 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 ay Levanta la mano para arriba Que en esta noche la victoria viola entregan nuestras manos Hija, vaya Vaya ustedes que están cayendo ahora Me mandaste, vaya Yo quisiera que sucediera aquí Yo quisiera que Yo quisiera que sucediera aquí Que estaba cayendo fuego Estaba cayendo fuego Estaba cayendo fuego Ay, ay, ay Estaba cayendo fuego Estaba cayendo fuego Estaba cayendo fuego Porque yo he visto a Dios levantando paralíticos Ay, 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 ay Y el que ha agradecido Es aquel que sabe que valor tiene su agradecimiento Y cuando tú sabes el valor que tiene su agradecimiento Lo es necesario decirte que levante la mano Y que abra la boca Porque tú entiendes que Dios te perdonó demasiado Quisiera que sucediera aquí Quisiera que sucediera aquí Que caiga Que caiga, que caiga Que caiga fuego Y en el nombre de Jesús Lo saltare caerá En el nombre de Jesús Lo saltare caerá Tan cayendo lo saltare caerá Están cayendo los altars en el nombre de Jesús Altar, altar, escucha ahora Altar, altar, escucha ahora Soy una vasija con poder de Dios Soy una vasija Muéstrame que tú tienes en tu mano en esta noche ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Yo no sé si tienes un puñito de harina y un timbio aceite Pero lo que tienes en tu mano Dios lo va a multiplicar El Epo, Samuja, no es Siento misterio de parte de Dios en esta noche Porque hay gente que está entiendo lleno Vamos a pelear un pleito en esta hora Simbalú, Simbalú va acá Aleluya, aleluya, aleluya Hay cadenas que se están rompiendo Yo quisiera que Yo quisiera que Yo quisiera que Y en un culto estaba yo Y en un culto estaba yo Y algo extraordinario aconteció Y algo extraordinario aconteció De un viento recio que así sopló De un viento recio que así sopló Fue el Espíritu Santo que descendió Fue el Espíritu Santo que descendió Y el don de lengua se me activó Yo estoy hablando con mujeres locas que no tienen miedo aquí Y el don de lengua se me activó Y en el espíritu estaba yo Y en el espíritu estaba yo Cuando empecé a profetizar Cuando empecé a profetizar Cuando empecé a profetizar Que los altares se caerán Que los altares se caerán Y los enfermos se sanarán Y los enfermos ¡Ay, ay, ay! Y los enfermos se sanarán ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Santo, Santo, 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 Santo! ¡Santo sea Jesús, alabanza, aleluya! ¡The glory of Jesus, aleluya! ¡La Iglesia de Cristo tiene poder! ¡La Iglesia de Cristo tiene poder! la iglesia de cristo tiene poder la iglesia de cristo tiene poder la iglesia de cristo tiene poder alabanza a Dios la Biblia dice que en una ocasión o gloria a Dios Moisés habiendo visto tantas señales dice la palabra que cuando está frente al mar rojo dice la Biblia que empezó a clamar a Dios y Dios le dijo pero mira Moisés escúchame bien lo que te voy a decir pero tú has visto tantos milagros tantas señales y ahora estás frente al mar y me estás preguntando qué va a hacer te voy a hacer una pregunta que es lo que tú tienes en tu mano una vara si es la que usted tiene en su mano una vara y cuál es la vara la autoridad que cuando usted habla la Biblia dice que cuando un justo habla sobre la faz de la tierra lo que atada en la tierra eso mismo será atado en los cielos y aquí hay gente que tiene autoridad yo necesito cuatro locas que empiecen a profetizar y a decirle al diablo se va a la canda esta noche vinimos rescatando los rehenes esta noche vinimos que no se va a la canda La Biblia dice que esto es locura para que se vuelva, pero para nosotros esto es poder del libro. Y siento por el espíritu que hay unos demonios que están controlando a los jóvenes, que esta noche deben tener que soltar los cuerpos. Esta noche vinieron los aleluyas, esta noche vinieron la gente que entiende cómo Cristo puede libertar. Y no al hermano que está a tu lado en el infierno hay un velorio y el muerto no aparece. Si usted supiera la guerra que yo tuve para venir para acá a predicar, no es lo mismo ser enviado que tú vayas por tu propia cuenta. Cuando tú vas por tu propia cuenta no hay mérito, pero cuando eres enviado Dios te manda a atacar. Alabanza de cuando Dios te manda a atacar, te da el objetivo directo para que tú ataques. Por eso cuando nosotros atacamos, no atacamos como aquellos que atacan el aire. Nosotros sabemos lo que estamos volviendo en los aires. Y aunque haya gente, alabanza de Dios que diría, ¿y qué es lo que le está pasando a estos locos? No, 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 nosotros estábamos locos cuando no teníamos a Cristo. Nosotros no estábamos locos, alabanza de Dios, cuando estábamos errantes, sin triunfo, sin esperanza. Pero si estamos locos por adorar a Dios, el que liberta de la juzga, el que liberta de la vaga, pues déjenme siendo locos porque algún día voy a mi manicomio y Cristo dijo, ¡Me voy pues! ¡Me voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis! Porque es mejor entrar al cielo con un pie menos que con los dos al infierno. Santo Jesús, alabado sea el Señor en esta noche. Seguimos adorando al Cristo que vive. Siento a Dios en esta noche. ¡Uy, santo! Mi amado está aquí. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, versículo 21. A la hora de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Padre gracias por tu palabra, Padre tus palabras son fieles, tus palabras son verdaderas, Padre tus palabras son lámparas vuestro pelo, umbreras vuestro camino, ellas son las que dan testimonio de ti. Padre que esta noche voy a disertar, voy a ministrar tu palabra, Padre te pido que me den de nuevo Señor para hacerlo, porque entiendo que el único, aleluya, por el cual Dios mío el hombre puede ser salvo es por ti Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche quiero predicar bajo el tema, rompiendo los límites del pecado, bendito sea el Señor, rompiendo los límites del pecado para que pueda adquirir la salvación eterna, bendito sea el Señor. Todos conocemos, aleluya, que Dios enviando a su hijo al mundo, aleluya, lo envía no para condenar al mundo, lo envía con la finalidad de que el hijo muera, aleluya. Para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, pero la Biblia dice que en el momento de que Dios crea al hombre conforme a su semejanza, aleluya, dice la palabra de Dios que el mismo Dios introdujo a Adán en el huerto del Edén, y allí Dios le dijo que se enseñorease de todo lo que estaba sobre la tierra, excepto que dentro del huerto había un árbol por el cual el hombre no podía comer, porque el día que el hombre coma morirá, porque el hombre moriría por la desobediencia, porque cuando el hombre, aleluya, aleluya, desobedece la voluntad de Dios, es aquí cuando el hombre acarrea, bendito sea el Cordero de Dios, lo que es, aleluya, un juicio, bendito sea el Señor. Y dice la palabra que el hombre seducido por Eva, dice la palabra que desobedeció la voluntad de Dios, y automáticamente Adán comió, aleluya, de aquel árbol que estaba prohibido comer, dice que de inmediato entró el pecado, y el pecado, aleluya, trajo consigo la muerte, por lo cual dice la palabra que por cuanto todos pecaron, ya estaban destituidos de la gloria de Dios, pero que bueno que Dios siempre tiene, alabanza a Dios, una estrategia para hacer que el hombre se vuelva a él, bendito sea el Señor, dice la palabra de Dios que por cuanto acontece esto, el hombre es echado del huerto del Edén, y el hombre es el escrita, todos los privilegios que tenía en aquel lugar, pero dice la palabra de Dios que de inmediato, Jesús, aleluya, el cual está sentado a la diesta del Padre, alabanza al Cordero Santo, aleluya, dice la palabra de Dios que había un libro sellado con siete sellos, o gloria de hoy escrito que nadie podía desatar el libro, o gloria de hoy ni desatar su sello, o gloria al Cordero de Dios, pero dice la palabra de Dios que un ángel volaba, y cuando Juan alabanza a Dios, el discípulo amado, dio esto que se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de ella, alguien que sea digno de desatar, aleluya, los siete sellos, dice que de inmediato se envía Jesús a la tierra, con la finalidad de que Jesús vuelva nuevamente a reconciliar el hombre con Dios, pero hoy en día que estamos viendo, la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, a toda criatura el que creyera y fuera bautizado, este será salvo, mal que no ha creído, será condenado, es decir, que la iglesia no te condena, los hermanos que predican no te condenan, tú eres el que te condena cuando decide caminar bajo tu propia voluntad, dándole espalda a Dios, y esto siempre me lo pregunto y yo mismo me lo respondo, porque es que hay gente que va a consultar donde el brujo, la casa del brujo está dobla, se está cayendo, está sin pintar, parece alabanza a Dios una posigla, oh gloria a Dios, y el supuesto brujo te da el número a ti para que te haga millonario, eso es mentira, la Biblia dice, bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni los que se debían tras la mentira, y en estos últimos tiempos, son tiempos decisivos, donde el hombre tiene que romper el límite de pecado que tiene, alabanza a Dios en esta tierra, para que pueda salvar su alma, dice la palabra que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento, por eso cuando nosotros vamos a predicar sierva a la calle, no es decirle a los amigos te va a llevar al diablo, no, 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 no es decirle a los amigos tú no tienes salvación, no, 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 es decirle al amigo de que el impío su camino, y el hombre inigua su pensamiento y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en perdonar, la gente echa la noche entera fumando rucas, la gente echa la noche entera, alabanza a Dios bebiendo, fumando, endrogándose, gloria a Dios, pero ciertamente la gente tiene el mismo vacío, porque en el momento de tu creación hay un vacío, que solamente Cristo puede llenarlo, y a veces nosotros predicamos el mensaje, y le decimos a los amigos, deja de vivir una vida infeliz, porque usted mientras está en el camp, mientras está en el coro, mientras se está riendo con los amigos, todo está bien, pero cuando usted entra a su habitación, la realidad es muy diferente a lo que usted manifiesta en público, entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere? Cristo quiere que el hombre entienda, que el hombre reconozca, que el hombre entienda que hay una salvación que se obtiene, como dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo, pero no cambie a eso, dice él, que qué le vale al hombre alcanzar los tiempos en esta tierra, y al final perder su alma, entonces, ¿para qué el hombre trabaja sosegadamente? y no es que no pueda trabajar, tiene que trabajar, pero ¿cuándo tú le vas a dar un tiempo a Dios? Entonces, en esta noche estamos predicándote un Cristo que cambia, en esta noche estamos predicándote un Cristo que liberta, que transforma, amigo que me escucha, un Cristo que murió en la cruz, un Cristo que te ama, bendito es el Señor, un Cristo que no quiere que tú te pierdas, bendito es el Cristo que vive, un Cristo alabado sea Dios, que no es catimando ser igual a Dios, se depocó de un trono, y en propiciación para darle vida a aquello que estaba muerto. Deja limpio sus caminos, y el hombre iniquo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Hay gente que dice, wow, me di el cuatro tiro y estoy vivo, es una suerte por resguardo, no, 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 nos ha muerto porque todavía no está determinado que parta de esta tierra, sin que antes se cumpla el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuánta gente no ha intentado suicidarse, tirarse de puente, y todavía están vivos porque la voluntad de Dios es perfecta, y Dios cuando tiene propósito con un hombre, Dios busca toda la forma y toda la manera de hacer que el hombre entienda que el propósito de Dios se cumple por encima de tu opinión y por encima de tu voluntad, está la voluntad de Dios. Cuando a mí me predicaban el Evangelio, yo decía, bueno, yo no me puedo convertir ahora, ¿cómo voy a dejar tu quince amarillo? ¿Cómo me voy a arrepentir yo? Ahora yo estoy joven, me falta disfrutar mi vida, y yo creía que estaba buena, y Dios diciéndome, está bien, va a llegar el momento que tú vas a entender que aquel que está bueno soy yo, porque tú sin mí no eres nadie, pero yo sin ti sigo siendo el mismo Dios. Y cuando me pasaban esas ancianitas predicándome el Evangelio, yo me miraba del cielo y digo, ay, no, 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 yo no me puedo convertir ahora, ¿cómo? No voy a ir a los paris, no voy a ir a los gris, no voy a hacer nada. Y el Señor dejándome tranquila, y el Señor diciéndome, no te preocupes que el propósito mío, mi voluntad se va a cumplir por encima de tu voluntad y por encima de tus deseos. Porque a veces usted le predica el Evangelio, y yo no entiendo. Usted predica el Evangelio, la gente llora, la gente se extraña en el piso, la gente, tú le preguntas, Dios te tocó sí sentir la presencia de Dios que removió. Y cuando usted le dice que era Cristo, ellos le dicen, ahora no. ¿Y por qué será eso? Porque que inmediatamente, cuando se está predicando el Evangelio, que esa vida siente en la presencia de Dios, el mismo enemigo, el eneminista, si te convierte, hay cosas que vas a tener que dejar. Mas sin embargo, la palabra de Dios no dice, venir a mí todos los que estén trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Es decir, ven con tu carga, que el único que se encarga de poner todas las cosas en su lugar, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿usted quiere ver la iglesia llena? Los templos llenos, que se anuncia que viene un tsunami, a las cuatro de la mañana, para que usted vea, como nosotros, que somos cristianos, estamos afuera de la iglesia, y todos los impíos están allá dentro de la iglesia. Porque usted no puede servir a Dios por temor. Usted tiene que servir a Dios, porque Dios despojándose, enviando a su Hijo, vino a morir por usted, y por mí. Entonces, a mí, cuando me predicaban el Evangelio, yo decía, ay, 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 es difícil para mí. ¿Cómo me voy a arrepentir ahora? Y yo me sentaba a contemplar, y yo decía, yo no me encuentro aquí, no, no, es que yo no me encontraría nunca. Siendo cristiana, no me voy a encontrar. Y escuche bien, el propósito de Dios, reclama por el cumplimiento de Él. Cuando el propósito de Dios se va a cumplir, usted mismo, que va a los grines, que va a fumar, siente como que se le quita el deseo y la necesidad de fumar, y usted mismo como que va recogiéndose, usted mismo como que se va sentando, y usted mismo va meditando y dice, wow, tengo que dejar esta vida, tengo que entregarle mi vida a Cristo. Pero lo que usted no sabe, que se está cumpliendo el propósito de Dios. Y hay unos impíos que están por ahí, o unos inconversos, unos amigos, que dicen, ay, Dios me escucha fumando juca, Dios me escucha atracando y matando. La Biblia dice en el libro de Juan 9, 31, y sabemos que Dios no escucha la oración del pecador, pero si el tal es temeroso, y se aparta de su mal, entonces Jehová te oye. Porque hasta los delincuentes, cuando van a atracar, dicen, señora, acompáñame en esta vuelta. Sépa lo que es el propósito de Dios, que cuando viene al cumplimiento, se cumple por encima de los obstáculos, y por encima de la adversidad. Y usted sabe cómo yo tuve que arrepentirme, yo tuve que tener un encuentro directamente con Dios. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí en los primeros días, yo siempre venía al sótano de Leonida Muñoz, por ahí atrás. Ahí fue que yo me formé, bendito sea el Señor. Yo siempre venía ayunando, siempre venía por siete, siempre venía por cuatro días, y ahí me mantenía. Porque yo sé que una persona que viene recatada de un bajo mundo, tiene que tener un trasto especial delante de Dios. Por eso cuando usted ve a esa gente que brincan, esa gente que saltan, esa gente que sienten a Dios, déjelo tranquilo. Que son gente que Dios lo ha traído con un propósito grande. Entonces, amigos que me está escuchando en esta noche, el Señor quiere salvar tu alma, el Señor quiere cambiarte, el Señor quiere transformar tu vida, que tú entiendas que todas las cosas que están en esta tierra son pasajeras. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, veis todo esto, de cierto, de cierto digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y también le digo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y vinimos esta noche a predicar en esta comunidad, porque hay gente que se han hecho alabanza a Dios, rebelde ante la presencia de Dios. Dios le ha librado muchas veces de la muerte, pero el hombre no entiende, bendito sea el Señor, el hombre no quiere entender el propósito de Dios, el hombre no quiere entender que ya el mundo se está acabando, gloria al Señor, aleluya. Por eso cuando yo salgo a la calle, bendito sea el Señor, eso es algo como que quebranta mi espíritu, cuando yo veo gente con el tabaco de marihuana en la mano, que no quieren fumar, pero hay un espíritu controlando su cuerpo, cuando yo veo la gente andando errante, aleluya, en la calle, porque hay espíritu, hay demonios controlando el cuerpo, gloria a Dios para siempre, es más que suficiente para que nosotros entendamos, cuál es nuestra responsabilidad sobre la paz de la tierra, vamos a predicar este evangelio, alabanza a bien diferentes lugares, pero le vamos a decir al amigo, que seas parte del pecado, y que venga Cristo, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para darte vida, y vida en abundancia. Por un momento, amigo que me escuche, que está ahí, trasládese a la historia, como alguien no siendo culpable, tiene que cargar con una cruz en sus hombros, pagando un precio que no, aleluya, él le ha cometido ningún delito, bendito sea el Señor, y aún así, cargando la cruz, aún así, tuvo que padecer, aún así, fue vituperado, fue minopreciado, fue alabanza a Dios, fue herido de Dios, y abatido, pero dice la palabra, que el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados, cuán gran amor, tiene el Padre por nosotros, bendito sea el Señor, y es tan fuerte el amor, que Dios tiene para con nosotros, que la Biblia dice, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, por un pecador que se arrepiente, que por 99, justo que no tienen necesidad de arrepentirse, y la Biblia dice, que una alma, vale más como, que si este mundo como este, el aprecio que Dios tiene, por ti amigo, por eso en esta noche, tienes que entender, que Cristo viene, y hay gente que le dice, Cristo viene, desde que nací, estoy escuchando que Cristo viene, y no viene, pero, porque no te arrepientes, porque hay un texto fuerte en la Biblia, será grande y temible, pero el día del Señor vendrá, y vendrá, como ladrón en la noche, cuando menos, te lo espere, usted cree que todas esas revelaciones, que Dios nos da, que cada rato se mete el mal, y de barata todo en balde, no, no, cada una de esas revelaciones, tienen un tiempo determinado, para cumplirse, pero por Dios, en su infinita misericordia, se los revela a sus siervos, los profetas, para que nosotros, llevemos el mensaje de alerta, para que los amigos, no tengan excusa, delante de Dios, de decir, nadie me predicó, nadie me dijo esto, aquí ahora mismo, en el cielo, se está grabando este culto, para que no haya excusa, por eso dice la palabra, que el mismo Dios, mandaba a un profeta, al pueblo de Israel, de tiempo en tiempo, para un tiempo determinado, para que, para que el pueblo de Israel, no tuviese excusa, de que Dios, no le alberciera, entonces, viene como ladrón, en la noche, y hay gente que dice, ah no, Cristo no viene, porque tú no te has arrepentido, él no viene, porque todavía no se ha completado, el número de los sellados, pero cuando se completa, el número de los sellados, Dios viene a la tierra, porque viene, y lo más fuerte no es eso, lo más fuerte, es que la Biblia dice, que Dios, que está airado, todos los días, con el impío, porque la maldad, ha subido, antes de la presencia, de Dios, cuando usted ha visto, dos hombres, procreando a un hijo, nunca, ha visto a usted dos mujeres, procreando a un hijo, nunca, la Biblia dice, varón y hembra, los creó Dios, pero hay espíritus, controlando a los cuerpos, que le hace entender al hombre, que él es mujer, y a la mujer, que él es hombre, y hay algo que Dios aborrece, es la idolatría, y la homosexualidad, pero Dios puede libertarte, Dios puede cambiarte, Dios puede transformarte, porque eso es lo que él quiere, desde un principio, que tú entiendas, que verdaderamente, él te ama, y no vamos a esperar, bendito es el Señor, que acontezcan las tragedias, que acontezcan, todas las cosas, porque yo no sé, voy a soltar esto aquí fuerte, la gente tenía miedo del COVID, asustado, pero la pregunta es, le tiene miedo al COVID, y todas las plagas, que van a descender, en el libro de Apocalipsis, ¿quién la va a detener? ¿quién la detiene? ¿quién la puede detener? cuando las aguas, sean convertidas en sangre, cuando empiece a caer, el fuego del cielo, ¿quién detiene? el juicio de Dios, mas sin embargo, dice la palabra de Dios, que nosotros, lo que hemos creído, lo que hemos permanecido, en la voluntad de Dios, se va a cumplir el texto, que nosotros esperamos, ¿sabe que el texto espero? Tessalonicense 4.16, el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, para recibir a nuestro amado en el aire, imagínese ese cuerpo mortal, vestido de un cuerpo inmortal, para recibir a su amado en el aire, entonces, amigo, ven a él antes de que sea demasiado tarde, rompe el límite del pecado, y tú mismo, siéntate y medita ahí donde está, yo tengo que dejar, este hombre que está viciado, conforme, a los deseos engañosos, pero cuando tú vienes a Cristo, estás feliz, y estás contento, estás seguro, que si Cristo se manifiesta, puede irte a un lugar, que está reservado, para ti y para mí, es por eso, que en esta noche estamos aquí, es por eso, que en esta noche, vine a predicarte, a un Cristo que liberta, a un Cristo que cuando llega, se va la juzga, se va la marihuana, se va la depresión, se va la idolatría, porque yo siempre me pregunto, y mi mamá me respondo, un cuadro, comida, jugo, y tú seco, y lo más fuerte no es eso, si la casa cogió candela, el cuadro se quemó con todo, porque si tú estás volando a un Dios, yo me imagino que cuando la casa coja candela, el Dios tiene que salir del cuadro, y apagar el fuego, no, no, él se quema juntamente con ella, más sin embargo, nuestro Dios hizo la boca, y sabe hablar, porque usted habla, y yo también, hizo la mano, y la puede mover, hizo los pies, y también lo mueve, porque nosotros fuimos formados, y creados, a su imagen, conforme a su semejanza, para qué, para que prediquemos el Evangelio, hay veces que Dios le envía, un mensajero, le habla por medio de tratado, porque de una forma u otra, le habla Dios con el hombre, y muchas veces, Dios en su infinita misericordia, cuando se va a cumplir su propósito, le dice que se, le muestra algo, y la gente dice, eso da par de ocho, eso da par de cuatro, par de cinco, pero el cálculo nunca le da, que tiene que arrepentirse, y convertirse a Cristo, su cálculo nunca le da, que es que Dios quiere, morar en él, entonces, nosotros como Iglesia de Cristo, en esta noche, no podemos seguir callando el mensaje, tenemos que subirlo encima de los platos, si tenemos que pararlo en diferentes lugares, tenemos que seguir predicando, porque dice la palabra, que el Dios de este siglo, le ha cegado el entendimiento, para que no le resplandezca, la luz de Cristo, pero nosotros, que somos la luz en medio de las tinieblas, no nos vamos a callar, y vamos a decirle a los amigos, que hay una solución, que hay una solución, y la única solución, se llama, Cristo Jesús, el que viene a él, él no le echa afuera, bendito sea el Señor, entonces amigos, usted ve la misma rutina, el hombre para arriba y para abajo, va al trabajo, viene a la casa, va al trabajo, viene a la casa, va al trabajo, y siempre el mismo vacío, la rutina, la rutina, la rutina, todo lo mismo, todo lo mismo, hay un momento determinado, que el mismo, enemigo, le envinita, pero tú siempre estás haciendo lo mismo, tú sabes lo que tú tienes que hacer, el enemigo de una vez, toma su sentido, vete a atracar, para que salga de la pobreza, pero el diablo nunca le dice, que lo están esperando, para matarlo, entonces viene, y se va por ahí a atracar, y viene el diablo y lo mata, se perdió el alma, entonces, para eso estamos nosotros aquí, para predicar, la buena nueva de salvación, para vendar los quebrantados, y a los que están cautivos, en la cautividad, del alcohol, decirle que hay un Cristo, que puede romper esas cadenas, había un endemoniado en Gadara, pero cuando Cristo llegó, Cristo rompió, el límite, de esos espíritus, que atormentaban a ese hombre, así que también, Cristo puede romper, el límite del pecado, no importando la magnitud, amigo que me escucha, en el cual te encuentres, ven a Cristo, que Él te espera, con los brazos abiertos, Él quiere transformarte, Él quiere libertarte, bendito sea el Señor, Él quiere cambiar, tu lamento en baile, bendito sea el Señor, Él quiere hacerte entender, que te ama, de tal manera, que se despojó de su trono, para venir, a darte vida, así que en esta noche, Dios le bendiga, bendito sea el Señor, aleluya, póngase de pie la iglesia, santo sea el Señor, aleluya, y usted quiere que le, hay un mensaje fuerte, para la iglesia, pero, gloria al Señor, aleluya, y si hay un amigo por ahí, santo es el Señor, aleluya, si hay un amigo, que está por ahí, bendito sea el Señor, que quiere a Cristo, en esta noche, esta es su noche, aleluya, quiere a Cristo, en esta noche, aleluya, y si hay un amigo, y si hay un amigo, ¡Suscríbete! 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 Podemos estar en oración Gloria al Señor y si hay un amigo que está por ahí que quiere a Cristo este su noche bendito sea el Señor ven a ela con los brazos abiertos espera pueblo de Dios eche un poquito de aquí bendito sea el Señor aleluia sempre aprendido que cuando usted hace guerra en la calle no se quedan quietos los demonios siempre buscan la estrategia para tratar de lo que usted recibe en un culto, los pierda, bendito sea el Señor, así que levante su mano en esta noche, aleluya, santo es el Señor, dígale ahí al Señor que la llene, hable con su Señor en esta hora, aleluya, y aquel amigo que me escuchen a través de esta cocina, quiero decirle que Cristo viene, el fin se acerca sobre los cuatro extremos de la tierra, pero el Señor te ama, aleluya, que por amor a ti está aquí, bendito sea el Señor, diciéndote, aleluya, que abra la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar y cenar contigo y tú con Él, bendito sea el Señor, Cristo viene, viene pronto, aleluya, Cristo viene, viene pronto, y es necesario que esta comunidad entienda que tiene que romper los límites de su pecado y venir a Cristo, que Cristo te espere en esta noche, Cristo te llama, aleluya, padre, en esta noche te presento tu pueblo, Dios eterno de poder, padre, esta iglesia está en tus manos, Señor, aleluya, cada uno de los hermanos, yo te pido que en esta hora vengas fortaleciéndolo, padre, que en esta noche, Dios mío, padre, tú vengas, Dios mío, aquel que está caído, levantando, Dios eterno, aleluya, padre, aquellos que tienen dificultad, Dios mío, aleluya, para orar en la magnitud que tú quieres, Señor, en esta hora reprendemos toda, aleluya, toda malicia en esta hora, aleluya, hay un pueblo que tiene que adorar, hay un pueblo que tiene, alabanza al Cordero de Dios, que es reconocer su agradecimiento, hay un pueblo que tiene que hablar con el Padre en esta hora, aleluya, mire, Señor, me presento ante ti, tal cual soy, Señor, aleluya, tu voluntad en mí, alabanza a Dios, a veces Dios nos manda a una misión, bendito sea el Señor, y tenemos miedo, Dios está en medio de nosotros, gloria al Señor, la Biblia dice que donde quiera cae uno, dos o tres congregados reunidos en su nombre, ahí él está, y él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, cuando el pueblo adora, las cadenas se rompen, cuando el pueblo adora, alabanza a Dios, todo el que está cautivo es libre, cuando el pueblo adora, amasó, manacamba, lebra, pasienda, liba, yon, dijanaco, libe, seli, batu, ines, temi, anandosemi, libisto, divacu, jate, lebrasta, quima, aquellos que le están poniendo armadura en esta noche, aleluya, si el Padre Dios nos descalque, sigue pregonando la palabra de Dios, gloria al Señor, aquellos que en esta noche, Dios viva a reforzar su armadura, la Biblia dice que en este ayuntamiento poems, el Padre Dios nos lligó, el Padre Dios nos despl frac special, yo no sé qué tú vas a hacer en esta noche pero en esta noche dios no entrega una victoria grande aleluya quizá usted no está viendo lo que está pasando en los físicos pero yo estoy viendo lo que está pasando en el mundo espiritual en esta hora aleluya hay cadenas hay espíritus que han quedado heridos y han dado a dios porque cuando la iglesia se traslada a la calle está cumpliendo el mandato que cristo le dijo o gloria al señor hay una iglesia de poder hay una iglesia que cuando llega a los lugares los demonios tienen que entender que hay una iglesia que fue enviada con un mensaje aleluya de cambios aleluya no tengo plata ni oro pero de lo que tengo te doy en esta noche o recibe poder en esta hora el reba va a casa nada más o mal y va a caer el rebe que en balí vaso el rebe se quita iba la base de me yacu el reba so que manduna mayanzo que a la gente aleluya alリu presidente para Siento algo fuerte aquí. No podemos dejar que la iglesia crezca. Ai, muchas gracias. Te voy a casar a la iglesia para que se desercanten y no se congreguen. ¡Hasta un mundo cretoso que tiene tres cuentos por ahí adentro! ¡Es el maquillador! ¡Aleluya! ¡Exanto! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! te veo y con lo que el Señor me ha revelado ¡Gloria a Jesús! 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 ¡No la conozco! ¡Yo nunca la he visto! ¡No he tratado con usted! ¡Pero le pido la comentamos! es un espíritu que está tratando con frecuencia a la casa porque está planificando cómo matarse pero hay altares que tiemblan cuando tú te pones de rodillo es un trabajo esto con un muñeco es una cruz arriba alabanza recuerda que yo soy tu Dios recuerda cuál es tu misión aleluya 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 gracias gracias Gracias, Maestro. Gloria, aleluya. Gracias, Maestro. Adoramos, Rey de Gloria. Adoramos. Gracias, Maestro. Usted puede seguir adorando en esta noche. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová campa alrededor de lo que le temen y le defienden. Quizá usted se mira y usted dice, pero soy muy pequeña todavía. Quizá usted llega y usted dice, pero qué efecto estoy produciendo yo en el mundo espiritual. Y usted mismo se mira y usted mismo dice, pero quizá no nada. Déjame decirte que para provocar efecto en el mundo espiritual no significa el rango que tú tengas. Significa la integridad que tú tengas, alabanza a Dios. Y la Biblia dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Y cuando el hombre es íntegro... Dile diablo, ¿y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Sin mis caídas yo las usé para subir de nivel. Usted puede seguir adorando Porque siento la presencia que está aquí ¡Aleluya! 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 a y 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 ahora Padre, aquí tu pueblo, tu iglesia, Señor, está en tus manos Padre, fortalece a cada uno, Señor cubre, guárdanos, Señor donde quiera que nos movamos, Señor y reprende todo espíritu demoníaco, Señor Padre, en esta hora, Dios mío, te pido que me guardes que guardes mis compañeros, por las personas que ando, Señor Padre, que podamos llegar a nuestros hogares, Dios mío Padre, que tú nos guardes, Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén Denle un aplauso a Cristo